Puerto Vallarta se asomó a la Marcha Nacional por la Democracia, en la cual millones de mexicanos defienden a las instituciones de lo que consideran el amago del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En caso de Puerto Vallarta, fueron poco más de mil personas las que marcharon desde el Parque Hidalgo hasta los Arcos del Malecón, exigiendo respeto a las instituciones, la democracia y que se garantice la seguridad y el respeto de los resultados electorales del próximo 2 de julio. Ya en los Arcos del Malecón, el único orador, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Arnulfo Ortega Contreras, habló acerca de la importancia del movimiento y de la urgencia por defender las instituciones. Queremos decirle al gobierno federal que nuestra democracia ni las instituciones que la representan se tocan ni se tocarán. Por ello es que hemos marchado y estamos aquí para exigir como sociedad civil organizada que se respete, se atienda y se practique como un derecho constitucional la libertad de nuestra democracia. Estamos aquí para defender al INE, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo a nuestra democracia. ¿Qué tanto nos ha costado? Dijo Ortega Contreras. La defensa de la democracia que hoy estamos haciendo se da en respuesta a los maltratos y a las humillaciones de un gobierno autoritario que cree que sus ocurrencias son mejores a cualquier idea de los ciudadanos. Nuestra lucha y nuestras exigencias por tener un verdadero Estado democrático será constante y enérgica. Exigiremos por todos los medios la defensa de todas las instituciones que han fortalecido la democracia. No queremos llegar al punto de perder derechos básicos como lo es la libertad de expresión, la protección de la integridad de los individuos, los derechos humanos. Por ello es que defenderemos la existencia de los tribunales constitucionales, autónomos e independientes del poder ejecutivo y del poder legislativo. Al igual que en Puerto Vallarta, en todo el país se registraron decenas de movilizaciones para defender la democracia, las instituciones que, desde su perspectiva, están siendo amenazadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la Cuarta Transformación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.